Te invito a dar una vuelta con Colbert Espacio. Hoy vamos a hablar de un perfume del cual uno no espera absolutamente nada y termina dándole todo, que es Colbert Space. Si les interesa conocer mi experiencia y mi opinión con este perfume, quédense que ya arranca su show favorito, el de Mati Perfuma, obvio. No estoy seguro en qué año llegó a este planeta Colbert Space, así que si alguien lo sabe, por favor, me lo deja en los comentarios. Sé que viene en esta caja, esta caja como en estos tonos metalizados, celestes, plateados y rojos. Tiene todo lo correspondiente, ¿no? Fragancias Canon, dice Colbert Space. Y de manzuana no importa tanto, este es el frasco. A mí me resulta bastante simpático, ¿no? Por el tema de los tonos que maneja, pero solamente conseguí la presentación de 60 mililitros y ya voy a estar hablando más acerca de eso. Tiene, bueno, con esta tapa que deja mucho que desear y el atomizador que también no le queda muy bien, que digamos, prefiero dejarlo así tapado. Y bueno, nada, te muestro esto como para que sepas cómo viene y con qué te podés llegar a encontrar. Si tu intención es adquirirlo, podés adquirirlo por internet, creo que no le va a pasar nada. Igual no necesitas ir tan lejos para conseguirlo porque este tipo de fragancias se consiguen en la farmacia de tu barrio, en el supermercado, en cualquier lado. Verdulerías también. O podés pedírselo a los de Star Trek y te lo traigan de... Voy a ver si puedo construir el acorde en tu nariz, más o menos de a qué huele Colbert Space. Es un perfume fresco, pero al mismo tiempo dulce. Ahí ya nos complicamos la vida. A esta parte fresca dulce se le agrega una parte herbal y otra parte almizclada. Y a este acorde se le agrega lo que sería la famosa nota sintética. ¿Cómo nota sintética? Sí, que huele como a plástico. En este caso sí, te lo juro que tiene un olor como a plástico. ¿Y qué pasa? ¿Qué tipo de plástico? Porque hay un millón y medio de tipos de plástico. Por ejemplo, de estos, que son de... El que más se me ocurre decirte es este, que es de las figuritas. Huele mucho a eso. No sé si es el tema del pegamento o el material con el que están hechos. Estas son del Mundial de Rusia. ¿Qué mundial más pedorro, por favor? Acá está Luka Modric, un baile nos pegó. Pero bueno, yo como para que tengas una idea del aroma de esta famosa nota sintética que desprende Colbert Space. Y está muy presente en el aroma. O sea, se acopla muy bien a esta nota fresca, herbal, dulce y almizclada. Y básicamente el resultado aromático es esto. Es un poquito, un pelín vintage. No sé si será por este acorde de... Por esta nota de musgo de roble tan presente que le da ese aire como terroso. Pero aún así, es una fragancia que se desenvuelve muy bien en el campo de los cumplidos. Tal vez este tipo de aromas en otro planeta te da cumplidos. Por eso lo han traído acá y bueno... Y resultó muy bien acá también. La referencia aromática es clara a Fierce, el de Abercrombie. Y también probé uno que es uno cuadradito de Mercedes Benz. El frasco es negro y el líquido es azul. Es prácticamente el mismo perfume. Solo que bueno, el otro es un poquito más refinado. Y tal vez un poco más de masa muscular. Pero no tiene nada que envidiarle Colbert Space. Principalmente en el ámbito este de los cumplidos y otras cosas que ahora te voy a contar bien. Ya quisieran los otros perfumes. Ya quisieron. El tema de los usos. Para mí, si sos un muchachito de 15 años, dale tranqui que no va a pasar nada. Si sos alguien de 20 años para arriba, también creo que no va a pasar nada. Incluso si sos una persona ya poquito mayor, creo que tampoco pasa nada. Creo que te va a vestir muy bien. No sé, es como que tiene partes de aromas juveniles y tiene partes de aromas clásicos. Eso es lo que creo que se mezcla y que tiene una muy buena función y versatilidad de edades, por ejemplo. La otra cosa que creo que es una de las mejores de Colbert Space es la duración que tiene. Es un perfume que por lo menos en mi piel me ha superado las 8 horas. Hay muchos perfumes de diseñador que no llegan a darme esa duración, ¿no? Eso es lo bueno de Colbert Space. Un perfume que tal vez la primera hora, hora y media es bastante molesto, pero una vez que se retrae, se queda de una manera muy agradable durante este tiempo, que serían unas 8 horas. Si cae en ropa también vas a tener que lavar la ropa porque no se le va. No estoy seguro que es lo que hace que ese perfume tenga tan buena duración. Es una cosa muy rara de ver, por eso digo yo que viene de otro planeta, principalmente por el precio que se paga por este perfume, que son unos 8, 9 dólares argentinos. Bueno, dólares americanos, que en Argentina se traducen en unos 9 mil pesos, por ahí más, menos. Entonces, depende de donde lo consigas. Como dije anteriormente, no creo que necesites salir de tu barrio, a no ser que vivas en el medio de la Patagonia, ahí donde no hay nada. Pero no creo que necesites salir de tu barrio para conseguir Colbert Space, porque se ve en supermercados, se ve en farmacias, en perfumerías también, por un precio muy, muy accesible. Es tan accesible que de hecho, si por ahí compras un perfume y no tienen para darte vuelto, te pueden decir, che, ¿te puedo dar un Colbert Space por lo que te falta? Sí, dale, no hay problema. Y ese perfume, este perfume te va a terminar dando más duración que el que compraste. En la mayoría de los casos. Eso es lo bueno. Yo creo que de todas las, de todos los perfumes Colbert, este es el que más te recomiendo hoy. Porque dicen que Colbert Code, que era uno de los mejores, está reformulado. Sí, puede ser, yo trato de no entrar mucho en ese tema, pero ya la tapita negra y hay cosas que por ahí ya no, no me terminan de cerrar. Por eso sí, si te tengo que recomendar un perfume Colbert hoy, creo que es Colbert Space. ¡Wi, wii! De hecho es el perfume número uno del top de los perfumes Colbert. Los reseñé a todos. Los hice en un top. Tendría que hacerle su video a cada uno, pero sí, en el top. Este es el perfume número uno. Yo por lo menos te recomiendo de todo corazón hoy de lo que sería la línea Colbert. Una fragancia, una línea, perdón, muy conocida acá dentro del territorio nacional. Nos ha dado tantas cosas. Hasta acá el video de hoy. Yo no te robo más tiempo, quería dejarte mi reseña, mi experiencia y mi opinión con lo que es Colbert Space. Una fragancia estupenda. Así que vení que te lo echo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.